La bioimpedancia eléctrica La bioimpedancia eléctrica constituye una técnica indirecta para calcular la combustión corporal. El RJL es un equipo de bioimpedancia eléctrica de multifrecuencia, por lo que su medición es muy precisa debido a las determinaciones a múltiples frecuencias y con los cuatro electrodos móviles. La bioimpedancia eléctrica se basa en las propiedades de la conductividad eléctrica tisular. Al introducir al organismo una corriente alterna y medir la posición que presente el tejido corporal a su flujo, entre dos puntos designados en el cuerpo, utiliza el modelo de dos compartimientos, masa grasa y masa libre de grasa. La determinación del volumen de un cuerpo cilíndrico se obtiene si se conocen las propiedades de conducción eléctrica, su longitud y la impedancia eléctrica al flujo de la corriente. Aunque el cuerpo humano no es un cilindro uniforme y su conductividad no es constante, se puede aplicar una relación empírica entre el cociente de impedancia y el volumen de agua en el cuerpo. El circuito eléctrico de corriente alterna que se forma está definido por cuatro parámetros, intensidad, voltaje, impedancia y frecuencia de alternancia. La ley fundamental de electricidad que relaciona la impedancia con la intensidad y el voltaje es la ley de Ohm. Donde impedancia es igual a voltaje entre intensidad. La beimpedancia representa la oposición de un medio biológico al paso de una corriente alterna y tiene los componentes de resistencia y reactancia. La resistencia está condicionada por la resistividad de los diferentes tejidos a la conducción de la corriente eléctrica. Los tejidos graso y óseo son malos conductores y la corriente circula mejor por los fluidos intra y extracelulares que contienen agua y soluciones electrolíticas. La reactancia es debido al efecto aislante en las membranas celulares que se comportan como condensadores que se cargan y descargan al paso de la corriente. El sistema de beimpedancia más común es el de cuerpo entero con cuatro electrodos. Dos colocados en la extremidad inferior, dorso del pie y tobillo y los otros dos en la extremidad superior, dorso de la mano y muñeca. Entre los electrodos distales circula una corriente alterna estable cuya intensidad es muy baja ya que no excede de un microamperiaco. Los miembros inferiores constituyen con un 50% la impedancia, los miembros superiores con un 40% y el tronco con un 10%. Entre los electrodos proximales el monitor realiza la lectura del voltaje. El monitor utiliza el voltaje y la intensidad de la corriente y es capaz de detectar el desfase entre ambos, denominado ángulo de fase. El sistema informático del monitor utiliza una serie de ecuaciones de revisión lineal para calcular los valores de los volúmenes y masas corporales a partir de los datos eléctricos. Estas ecuaciones de predicción incluyen otras variables como peso, talla, edad y sexo. No debe haber lesión en la piel donde se colocan los electrodos. Evitar interferencia eléctrica. Al tener contacto con algún metal, el ambiente no debe tener campos magnéticos o eléctricos. Ayuno mínimo de 2 horas. No beber agua 2 horas antes de la prueba. No ingerir cafeína y o alcohol en grandes cantidades 12 horas antes de la prueba. No hacer ejercicio o tomar sauna al menos 8 horas antes de la prueba. No tener fiebre ni estar en shock. Ir al baño antes de la prueba para eliminar desechos. No estar mojado de sudor o orina. Medir peso y estatura adecuadamente. Quitar zapatos y ropa pesada. Remover joyería. Colocarse en posición supina con brazos y piernas cómodamente separados. Limpiar con alcohol y colocar dos electrodos en la mano derecha y dos más en el pie. 1. Colocar al paciente en posición supina. 2. Encender el equipo. 3. Registrar nombre, apellido, edad, género, peso, talla, peso deseado de existir y actividad física. 4. Limpiar con alcohol y colocar los electrodos en dedo medio el electrodo negro y empeine el electrodo rojo en pie derecho y dedo medio el electrodo negro y muñeca electrodo rojo en mano derecha. 5. Colocar los cables color rojo en la mano ya que está más cerca del corazón. Color negro en el pie. 6. Presionar F1. 7. Indicar print results. Se han realizado estudios de validación de la bienvenencia eléctrica contra métodos de referencia como la dilución de isótopos, la hidrodesintrometría y la DXA en adultos sanos. 7. Es portátil, no invasivo, fácil de usar, alta reproducibilidad, aplicable tanto a la práctica clínica como a la investigación científica, rápida menos de 5 minutos, resultados inmediatos mediante el software del programa, puede repartirse cuantas veces sea necesario, más barato en comparación con otros métodos, válido por el uso de adultos sanos y ancianos. 8. Se determina los componentes del cuerpo a partir de la composición de agua, por lo que depende del estado de hidratación. 9. No tiene gran precisión en la medición de la composición corporal como otras técnicas, sin embargo es útil para estudios no especializados, sobreestimación del 2 al 4% contra el estándal de oro. 10. Se requiere espacio para recostar al paciente en una superficie que no conduzca electricidad, no es precisa en la medición de niños debido a las diferencias en la velocidad de crecimiento, se requiere tiempo para conectar los cables y confluir al equipo, requiere de una computadora para funcionar. 10. No se debe utilizar en personas con marcapasos, que cursen con edema o mujeres embarazadas, no recomendado para pacientes con IMC mayor a 25 o menor a 16, no es precisa en la medición de niños debido a las diferencias en la velocidad de crecimiento. 9. No a 12. No a 12.